qué pasa bienvenidos a un nuevo vídeo de esto va de cine yo soy pau y hoy os voy a contar pasada ya casi pues una semanita no para ver un poco cómo iba la cosa como era sacada ya unas conclusiones mis conclusiones quería contaros realmente pues qué me ha parecido la nueva plataforma que tiene a todo el mundo ahí atomísimo disney plus es para tanto a quién va dirigida y bueno pues todo esto y un poco más porque vamos a entrar directamente en la plataforma y paseando por ahí os voy a dar un paseo virtual por disney plus y durante el transcurso bueno pues os voy a ir contando que me parece que creo que es lo mejor y que creo que es lo peor de esta plataforma y bueno lo dicho aquí va sobre todo dirigida porque tiene un público bastante concreto así que nada vamos allá me voy a transportar a disney plus en tres dos increíble bueno después de como habéis podido ver hacer magia como gandall bueno pues ya estamos aquí en disney plus no en la página de disney plus la página web bueno primero voy a comentar un poco lo que es la interfaz la interfaz de disney plus que bueno es bastante bonita es simple es efectiva esto está limpia no es muy como decirlo muy intuitiva también en gran parte porque coge casi calca el patrón de eeuu de netflix bueno de netflix y de absolutamente todas las plataformas streaming porque realmente hay poca novedad en esto no tenemos el menú de subsecciones arriba tenemos el scroll horizontal este típico que que bueno está bien pero siempre es siempre un poco lo mismo no en todas las plataformas y luego tenemos unas subsecciones digamos de pues las compañías que ha ido comprando disney ahí a talonario a lo largo de estos años no es la propia disney obviamente no podía ser de otra manera tenemos pixar tenemos marvel tenemos star wars y tenemos la acción bueno vamos a hablar de la interfaz de momento vale me ha parecido un bonito detalle el que tenga estas animaciones tenga estos esta especie de gif porque son muy bonitos expresan muy bien lo que cada compañía transmite por ejemplo disney el castillo fuegos artificiales pulsar con sus nubecitas de toy story si me recuerdo marvel con su pasar de páginas maravilloso star wars con sus estrellas y natural geographic bueno pues un un vídeo de puestas pues eso de montañicas muy bonitas y como veis pues se vuelve a repetir un poco el patrón de todas las plataformas extremos que te van dando bueno pues tienen su material original por aquí porque has visto la última que vi es atlantis el imperio perdido pues bueno pues me recomiendo el planeta el tesoro atlantis 2 descubriendo las robinson lo típico seguir viendo para las series o películas que has estado viendo y películas de éxito de animación tenemos luego el cuadro de búsqueda que tiene el motor de búsqueda y a la vez tiene como una especie de colecciones pues como estáis viendo aquí disney a lo largo de las décadas todo bastante bien ordenadito y luego pues volvemos a las subvenciones pues en plan originales y te salen las series originales de disney plus las películas originales de 10 de plus y los cortos originales de disney plus y como algún alguna especie de de semi documental películas pues tenemos películas todas las películas hacen aventuras etc esto es un poco lo típico de siempre aquí no ha cambiado mucho entonces la interfaz está bien si está muy bien es muy intuitiva como digo gracias a que copian gran parte de netflix que es lo que todo el mundo tiene en su casa y al final pues tampoco valían entre sí las plataformas de streaming que es sota caballo y rey no es siempre un poco lo mismo y pero a mí en este caso se me ha quedado un poco plana un poco plana la interfaz porque digo esto porque si tienen estos detallitos que he comentado antes de las animaciones pero tú te mueves encima de mandalorian no tiene nada no hace nada no sale pues eso una animación cualquiera o te cambia la imagen yo que sé algo mínimo un detallito no simplemente es pues tiene esta portada y a lo mejor de aquí dentro de un tiempo pues le meten las animaciones para hacerlo más tal bueno puede ser pero de momento en lo que tenemos y se queda bastante plano a mi parece que se queda bastante plana la interfaz o sea es muy simple pero a lo mejor demasiado no se han pasado han ido un paso más allá y se han pasado además que yo sé siendo disney y teniendo bueno pues lo que le caracteriza lo que es esta serie de colorines ser una compañía de colorines y de movidas cookies pues yo que sé el fondo no lo dejes tan grisáceo no dale un poquillo dividida dale algo que lo distinga de los demás de las demás plataformas o incluso yo que esté haber puesto una opción de editar de personalizar de alguna manera el tema la temática de tu propia interfaz streaming yo que sé por darle marcidilla porque al final pues eso se queda un poco sin personalidad bueno y voy a entrar ya en materia voy a entrar en el catálogo de disney plus porque digo plus porque es porque se han dado bastantes hostias han dado bastantes bofetadas en contra y a favor porque por ejemplo yo la primera me la llevé yo la primera me la llevé yo en toda la boca y por qué porque no estaba realmente seguro del catálogo que iba a tener esta 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 disney plus y la verdad es que me dieron en toda la cara por qué digo esto porque es un catálogo realmente muy pero que muy muy amplio cuán amplio pues mirando aquí mirando aquí tenemos desde el primer corto de alguna manera por llamarlo de alguna manera en la primera aparición digamos de mickey mouse del botero willy este es el primer corto que se ha ido incluso lo llegaron a hacer que si mal no recuerdo para presentación de introducción de películas y tal donde de 1920 es decir una locura que hayan rescatado de esto han rescatado aquí este ostras del meme este buenísimo han rescatado aquí de todos los grandes clásicos tenemos muchas muchas movidas 101 armas tras la cinicienta la vea dos dientes tenemos pinocho tenemos los clásicos más clásicos de disney llega hasta los más las pruebas más nuevas como pueden ser coco el rey león y supongo que poco a poco irán añadiendo y añadiendo más pero no sólo de disney sino también de pixar de fixar obviamente lo tenemos absolutamente todo y cuando digo todo es todo desde los cortos el tinto y el luxo júnior las primeras películas de toy story las primeras películas de pixar los primeros cortos de pixar lo tenemos absolutamente todo y es sólo con esto de disney y esto de pixar pues ya es bastante amplio pero es que además además obviamente tenemos tenemos marvel y tenemos star wars y también tenemos natural geográfica y luego obviamente tenemos los puntos originales hechos para la plataforma para disney plus que como veis son estos pero a pesar de ser una gran biblioteca de películas y series de la historia de disney de pixar de marvel de star wars etcétera hay grandes ausencias como he dicho y voy a comentar las de marvel marvel por ejemplo entramos y universo cinematográfico marvel que es lo que digamos que te llama es lo que digamos que hemos venido aquí por esto hemos venido aquí por esto pero tú ahora vienes y dices voy a hacerle ahora que tengo disney plus un maratón del universo cinematográfico me dice guay no pues no no puedes hacerlo no puedes hacerlo bueno a ver si que puedes no pero digamos que por completismo no puedes porque porque no tenemos iron man 1 empieza esto con iron man 2 no tenemos tampoco la película del increíble hulk ni las dos películas de spiderman homecoming y spiderman lejos de casa porque por tema de derechos seguramente es por tema de derechos pero bueno es que es simple y simplemente por completismo es que es que están bastante feo luego las películas de x-men bueno pues tenemos la trilogía original de x-men tenemos lo vez no inmortal lo vez no orígenes no está en primera generación x vendía del futuro pasado pero no tenemos x-men apocalipsis ni x-men dark fénix que supongo yo supongo que la meterán en un futuro que nos falta por aquí bueno pues logan de pool etcétera que de eso voy a comentar en un poquito vale en un poquito lo comento más sigo con otra cosa que me ha parecido un poco ostras ostras y a lo mejor no sea lo mejor tenemos que quitarnos un poco la venda de los ojos porque he visto muchísima gente súper alegrada y súper feliz y súper contenta de que hayan metido documentales rollo pues este por ejemplo la historia de pixar donde supuestamente te contan la historia de pixar todo bien no todo bien pues es un documental que realmente está bien o dicho de otra manera estaba bien antes en el pasado porque este documental data de 2007 vamos a ver si vas a meter un documental de pixar hazlo actualizado digo yo porque no tiene sentido de 2007 han pasado 13 años han pasado cantidad de cosas y cantidad de películas y de cortos y no sólo eso sino que ha pasado el escándalo de John Lasseter pues también ha pasado y también la historia de pixar le pesa a quien le pesa entonces ha llovido ha llovido desde entonces pero es que la cosa no se queda ahí yo tenía muchas ganas también de ver cosas de el universo cinematográfico marvel de ver cómo ha ido esto creciendo paso a paso etcétera no y digo bueno pues leí que habían metido este documental construyendo un universo y bueno eso de construyendo un universo a lo mejor hay que cogerlo un poquito con pinzas construyendo como mucho como mucho un planeta y planetilla y planetilla porque porque el documental data de 2014 de 2014 han pasado seis años donde han pasado miles de películas pero sobre todo estamos hablando de marvel studios y del universo cinematográfico marvel que con endgame con el red world ha cambiado la historia del cine ha cambiado la manera de hacer las cosas en el cine entonces emitir un documental de 2014 donde este que se estrenó guardias de la galaxia creo que fue y capitán américa de winter soldier es decir no se estrenó ni la segunda película de los vengadores he hecho un tron construyendo un universo para que me metes esto de verdad si yo lo que quiero ver de verdad es como hemos llegado a este pitós pero que se ha montado guay pues no la verdad pero tengo que romper una lanza a favor y es que uno de los uno de los puntos que más me ha ganado bastante es que el detallito gana y si lo hacen bien pues gana bastante y es que muchas películas no todas ni mucho menos pero bastantes películas tienen como veis extras escenas eliminadas mesa redonda los directores charlas comentarios del director como se dice de esto lo otro y es un detalle que realmente es maravilloso esto sí esto sí que es cuidar a tus espectadores y no lo otro pero bueno ha llegado la hora de comentar las otras grandes ausencias de este catálogo y es que claro todos estamos esperando que con la compra de fox pues me tiran aquí de todo y básicamente han metido algunas películas de los x-men y avatar y ya está deadpool logan alien o la serie futurama no van a estar en esta plataforma salvo que se le ocurre en los cables y mira y la metan pero no tiene pinta no tiene pinta y seguramente pues las las lancen o las cuelguen en otra en otro en otras plataformas porque por el maldito no me sale decir otra palabra bueno sí que me sale pero es más fuerte el maldito target familiar de disney me ha dolido me ha dolido bastante y sobre todo me ha dolido porque pienso con un simple filtro familiar así como hay filtros para el netflix por ejemplo para niños de infantil pues que hagan aquí uno para más 18 o no sé algún tipo de filtro algún tipo de perfil algún tipo de pues se podría haber solucionado esto y podrían haber metido todo el tipo de contenido y seguro que tendría pues el doble de público que puede tener ahora a ver conclusiones en definitiva sinceramente me ha hecho abrir bastante los ojos esta plataforma el lanzamiento esta plataforma porque como digo disney no va a dar su brazo a torcer en cuanto a su target family friendly y lo va a llevar hasta el final esto y entonces nos vamos a perder pues los productos de fox etc y seguramente tengamos que pagar otras plataformas para ver los productos porque estarán en century studios que es como se llama ahora fox century es lo que hay por lo tanto la conclusión es que esta plataforma al igual que la propia compañía y al igual que tal pues va dirigida a un público bastante concreto que vendría a ser pues bueno las familias las familias tú tienes una familia con hijos pequeños y esto bueno es un cúmulo es un baúl de horas y horas que puede estar ahí machacando luego tendremos a los nostálgicos desde las primeras clásicas películas de disney y los básicos productos hasta hasta los aférrimos los fans de star wars marvel fixar etcétera que vendría a ser por lo que me he metido yo es decir si esperáis algo como netflix esto no es como netflix para nada esto es más verlo como una biblioteca como una estantería que tienes en tu casa y ahí están todas las películas de disney de pinzas de marvel de star wars etcétera es tener eso siempre hay las mismas y poco a poco irán metiendo algunas cosillas metiendo capítulos y tal pero pero ya está es como tener esa biblioteca entonces no es como netflix que cada mes se va a ir renovando y va a meter otros productos diferentes etcétera que puede gustar más o menos pero pero tiene renovación y pinta no ver si eres como yo un usuario digamos yo me considero un usuario hardcore en cuanto a esto consumo muchísimo y todo lo que está en esta plataforma lo he visto y varias veces y no lo voy a volver a ver obviamente quizás se te quede un poquito corta quizás no sea para ti del todo y por último esto me hace pensar en dos cosas que es qué futuro realmente tiene esta plataforma a largo plazo más allá de cuatro series de marvel que vayan a sacar del universo cinematográfico marvel y de star wars y en qué medida realmente el éxito de ahora mismo se debe a la cuarentena a la dichosa cuarentena que estamos pasando todos en casa etcétera porque mucha gente está yendo a saco está yendo a full a por disney plus la está reventando pero sinceramente si me pongo a pensar en lo que tiene etcétera creo que a lo mejor en un mes se lo han visto todo en un mes se han cansado de ver siempre lo mismo y es un hándicap que ya veremos cómo resulta así que nada para mí disney plus es una plataforma con muchas luces pero con también sombras y no nos ceguemos por nuestro corazón fan porque realmente pues bloquea de bastantes cosas es muy buena en unas pero bastante floja en otras y hasta lo de siempre si os ha gustado el vídeo por favor dejad un like y comentario y de paso os suscribís que no cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo espero que hasta entonces todos vayan de cine